Música Presentamos un consejo de salud del médico de la tarde y de la tarde del médico Saludos amigos de todos los países Hoy le traemos un programa especial de su médico de la tarde y la tarde del médico Su consejo de salud Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano Don Héctor Durán No deje de usar la mascarilla Siempre lleve su mascarilla a sus hijos, a su esposa, a su familia Colóquenle la mascarilla Así es damas y caballeros que aquí se inicia el médico de la tarde La tarde del médico Su consejo de salud Música Bien damas y caballeros En el día de hoy le traemos Los 10 beneficios del té, tizana o infusión de la planta medicinal llamada arromero Contiene grandes antioxidantes, entre ellos que mejora la digestión, es un excelente antibiótico natural También es teurético También es teurético Combate el cansancio mental Purifica el hígado Ayuda a controlar la diabetes Ayuda a controlar la diabetes Atención diabéticos Combate la inflamación Mejora la circulación sanguínea Activa las células de la neurona y el cerebro Bueno pues vámonos a las contraindicaciones de esta planta Este té, tizana o infusión No debe ser ingerido durante el embarazo Atención embarazadas Ni tampoco en la instancia Dando el seno Ni debe ser ingerido por niños menores de 5 años Esta planta con sus grandes propiedades medicinales La hemos incluido en un tratamiento especial Que elaboramos en el canal de la salud Llamado tratamiento para la Alzheimer Para aquella persona que se le olvidan las cosas Ahí podrán verlo Es uno de los componentes más importantes de este tratamiento Esa planta medicinal llamada Romero Damas y caballeros Con infinito placer Nos hemos complacido al presentarle El médico de la tarde Y la tarde del médico Su consejo de salud Vamos entre todos A eliminar el coronavirus Si usa la mascarilla Puede eliminar el coronavirus Use la mascarilla No salga sin mascarilla Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano Don Héctor Durán Feliz tarde para todos Que la pasen bien Presentamos los productos elaborados por su canal de la salud 100% natural Prostaguana Elimina miomas Fibromas Quistes Infección E inflamación de próstata Bronco respiro Antigripal Expectorante Descongestionante Desentoxicante depurativo Limpia la sangre Hígado graso Riñón Y arterias Tratamiento para la bacteria Helicobacter pylori Ameba Y demás parásitos Metabogástrica Para metabolizar Quema grasa Caloría Y bajar de peso Estos son los productos elaborados por su canal de la salud 100% natural Disponible en cápsula o tratamiento líquido Pídalo a través de WhatsApp 829-986-0838 No importa donde esté Recíbalo en menos de 24 horas A través del envío Por Caribe Express Proyecto de la salud ¿Qué es lo que sentimos? Recíbalo en menos de 24 horas ¿Qué es lo que sentimos?